Ya tenemos un problema con el caudal de Colorado, tenemos una bajante de río que es importantísima. Nosotros tomamos del pelo del río para consumo y bueno, ya tenemos grave problema con lo que viene sucediendo. Y el tema de la represa es un tema que nos tiene preocupados porque creo que ha sido muy parcial la intervención del resto de las provincias que tienen que ver con el margen del río Colorado porque nosotros, por ejemplo, en Rincón de los Autos jamás tuvimos una audiencia pública, jamás tuvimos una visita, no tuvimos un estudio de impacto ambiental y nos imponen una represa que me parece que nos tiene preocupados porque no sabemos. O sea que acá hay un grave problema que es la falta de información total de lo que va a pasar con el río Colorado. Nosotros estamos muy preocupados con esto y ya te digo, la falta de información que tenemos es total. Y te lo digo, como hasta el 10 de diciembre fui el intendente, imagínate que si no tengo información yo de lo que era por tesoro del viento porque ninguno nos vino y nos dijo qué consecuencias podía traer esto, qué era lo bueno, qué era lo malo, imagínate que el resto de la gente mucho menos sabe lo que puede llegar a pasar acá. Marcelo, ¿y por qué cree usted que los gobiernos de las diferentes provincias, y en este caso de Neuquén, digamos permanecen distantes a la construcción de esta presa que representa un serio riesgo para este río, para la gente, para el derecho al acceso al agua, para los emprendimientos productivos? La verdad que no sé, creo que es una pregunta o una respuesta que debería dar el gobernador de la provincia. Parece que acá no se ha tomado carta en el asunto como corresponde, no sé si por desconocimiento, por compromiso o por lo que haya sido, pero nosotros necesitamos que acá no vengan y nos digan qué va a pasar con por tesoro del viento. Hemos, Marcelo, hemos conocido la postura con respecto al recurso hídrico del anterior presidente, Mauricio Macri, que decía que el Colorado estaba desaprovechado y justificaba de esta manera la represa por tesuelo del viento. ¿Qué se puede esperar de este gobierno nacional? Se entiende que este segundo desembolso estaba acordado desde el gobierno de Mauricio Macri, era un compromiso supuestamente que había que cumplir. Digo, ¿están escuchando? ¿Qué esperan del gobierno de Alberto Fernández con respecto a este debate? Nosotros tenemos muchas expectativas con un nuevo gobierno, pero creo que tienen que ponerse más en el tema, ¿no? No es casualidad que manifieste la zona del río Colorado en la parte de Neuquén, no es casualidad que inclusive en el mismo Mendoza han manifestado en contra de la represa esta. No es casualidad que la Pampa, Río Negro, esté manifestando. Entonces creo que es un llamado a la atención y tendrán que poner a trabajarse con esto. Yo creo que ese es un punto que es muy importante y también sabemos que desde la parte ecológica de un grupo de una AMG en Neuquina, también creo que tengo entendido que la Pampa ha hecho varias presentaciones ante el Tribunal Superior de Justicia para que se pidan este tema. También es una responsabilidad de los jueces, los que tienen la responsabilidad de determinar que cursen, ¿no? Acá hay mucha gente, acá se trata de personas y pueblos que están al margen del río Colorado y no puede ser tomado con tanta liviandad. Hoy no tenemos nada, no escuchó en el gobierno de la máquina, nunca escuchó nada. Fueron impuestos este tipo de horas, porque como ya te digo, acá no hubo una audiencia pública. Acá vinieron, nos impusieron por el suelo del viento y se terminó la historia, ¿no?